En las calles de Boto Príncipe es un movimiento masivo contra el neoliberalismo. El pueblo haitiano entiende Boris y el programa 360, igual que el pueblo venezolano, que esto aquí es una movilización contra el dictador neoliberal. La comprensión del pueblo haitiano, el pueblo haitiano es un pueblo antiimperialista. Eso quiere decir un índice de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas y, por supuesto, la organización de Estados Americanos. Entonces, yo, para mí, es un honor estar aquí con ese pueblo heroico, con ese movimiento histórico que está desafiando el neoliberalismo desde el 1804. Se me está olvidando un poco el español, porque estoy pensando en el pueblo haitiano. ¿Sabes lo que te va a decir? ¿Habes la inspiración? Por todo el pueblo, todo el país en el mundo. No, 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 no. Cada vez que el pueblo haitiano separa, separa a los pobres y oprimidos y obreros del mundo. Entonces, por ahora, Boris, y el programa presento 60, vamos a seguir viendo que viene más el pueblo movilizado, un pueblo consciente, movilizado, que lo que el imperialismo más tiene miedo. Sabes, le dice papel blanco, le dice sistema americano. Fue que nos déjouque el sistema y el colonial. Nosotros representamos el movimiento socialista, el movimiento socialista, el movimiento socialista, comunista. Haití es un país que... La declaración es un extranjero, un extranjero que tiene manifestación. No hay un jornalista, pero que viene de manifestación. O sea, Haití vive a nosotros, sabemos que es un extranjero que tiene manifestación. La declaración es un extranjero que tiene manifestación. La declaración es un extranjero que tiene manifestación. Gracias por ver el video.